... Si no sabemos a fecha de hoy quién fue el que atentó en Madrid, es gracias a la que probablemente sea la mayor campaña de intoxicación, de fake news que ya hemos vivido en nuestro país. Fuentes de la lucha antiterrorista han apuntado a esta cadena de emisoras la posibilidad de que al menos un terrorista suicida se haya inmolado en uno de los trenes. Sin embargo, este dato servido por la cadena SER, que repetimos, recibe información de fuentes de la lucha antiterrorista, de tres fuentes diferentes. Por cierto, sin embargo, como decimos, tanto el Ministerio del Interior como el portavoz del gobierno han negado esta información, al menos por el momento. Lo que fue la maniobra de intoxicación posterior al 11M requiere forzosamente implicación de las cloacas de los servicios del Estado. Empieza el mismo 11 de marzo por la noche, cuando ya empiezan a circular versiones extrañas sobre el hallazgo de una mochila supuestamente proveniente de los trenes y empiezan también a circular versiones sobre la existencia de unos suicidas que en realidad no estaban ahí. Fuentes de la lucha antiterrorista insisten en que al menos una persona se ha inmolado en uno de los vagones del tren que llegaba a Tocha. Llevaba tres capas de ropa interior y estaba muy afeitado, algo habitual en los comandos suicidas árabes que por creencias religiosas suelen realizar esta práctica antes de inmolarse. Las mismas fuentes aseguran que a raíz de este hecho se ha decidido avisar a forenses israelíes a través de la Embajada Española en Israel. Sin embargo, Interior y fuentes judiciales que trabajan en investigación siguen desmintiendo tajantemente la noticia, aunque trabajan con la hipótesis de Al-Qaeda. Las mentiras detalladas tienen un efecto, y es que la atención del oyente se centra en el detalle, pero ya estás inconscientemente dando por bueno que el suicida existía. No hubo ningún terrorista suicida del 11M, como demostraron las autopsias que se realizaron a todos los cadáveres de las víctimas que fallecieron en los trenes. Yo la certeza moral la tuve en las primeras horas del día 12, de que no existían terroristas suicidas en nuestros muertos. Y tuve esa certeza moral por cómo se habían ido desarrollando las autopsias en aquellas 12 horas, 12 horas y pico. Del cotejo que íbamos realizando entre las fichas premortem policiales y los resultados de nuestros estudios necróxicos. Y tuve esa certeza moral de ver los resultados que iban arrojando las identificaciones dactiloscópicas. Una vez empezado el bombardeo de fake news a la opinión pública, pues ya los hechos daban un poco igual de lo que se trataba, era de agitar los sentimientos de la gente y de imbuir en la gente de manera inconsciente una idea, que es que había habido un atentado islamista. Si hoy saliéramos a la calle, muy posiblemente encontráramos todavía a gente que piensa que en aquellos trenes del 11-M hubo un atentado suicida. ¡Uff! Esa es una de las partes más graciosas de la investigación en cuanto a, si se quiere, la obscenidad de las invenciones. A lo largo del juicio del 11-M, pues pudimos ver cómo de los 29 acusados que llegaron al juicio, a tres de ellos se les acusaba de ser el cerebro del 11-M. Los tres fueron absueltos, pero absueltos quiere decir de todo cargo. Previamente al juicio, pues pudimos ver todo tipo de informaciones periodísticas donde hasta una docena de cerebros del 11-M distintos nos fueron presentando. Y el sistema era siempre el mismo. Noticias llenas de nombres árabes. Y entonces, no sé quién, cuando en 1994 conoció a no sé dónde, donde los servicios de información ya detectaron que, más o menos cada mes, pues se iba sacando un cerebro diferente. ¿Qué si el tunecino? ¿Qué si Alekem Al-Amari? ¿Qué si los hermanos Al-Malá? ¿Qué si Mohamed Belhad? Y con todo ese tipo de campaña de intoxicación, pues al fin y al cabo, lo de menos era que al final fuera todo mentira, que ninguno de esos cerebros fuera al final identificado como cerebro después de las investigaciones o en el juicio. ¿Qué más da? Lo que importaba era lanzar a la opinión pública la idea de que, si había habido alguna mente que ideó el 11-M, esa mente tenía que ser, forzosamente, algún árabe. Era el ejemplo de yihadista malo que aparece en el radar de todos los servicios de información. Es una figura, pues en fin, llamativa, porque era un islamista, pero casado con una española. Entonces, pues eso da para mucha noticia, para entrevista a la mujer que anda muy desesperada porque el marido es malo, todo este tipo de cosas tan novelescas y tan de lo gusto de quienes desde los servicios de información construyen historietas. Marían apareció en numerosas noticias a lo largo de tres, cuatro años como identificado como uno de los cerebros del 11-M, pero nunca, jamás, nadie le llegó a acusar formalmente o a procesar formalmente. Solo se condenó a tres personas, uno de ellos español y los otros dos magrebíes, pero ninguno de ellos islamista. A quien se detiene el propio 13 de marzo para empezar a vender tarjetas de móvil no es un delito. Es más, si vendió las tarjetas de móvil, pues hombre, es que no era parte de ningún comando terrorista. Sería el primer terrorista que le cobra a sus compañeros la tarjetita de móvil, ¿no? Pero es que, además, como no se le podía mantener en la cárcel por ese tema, le empiezan a aparecer testigos que supuestamente le habían visto en los trenes. Testigos que le reconocen mucho tiempo después de que su foto apareciera en todos los medios de comunicación acusado de haber participado en el 11-M. Todos los testigos se van cayendo. Las ruedas de reconocimiento que se hacen con Yamal Zougam, alguna de ellas tuvo que ser anulada porque se le incluyó a Yamal Zougam entre otros seis, ninguno de los cuales era magrebí. Al final, aparecieron como ocho testigos que decían haber visto a Yamal Zougam. Si todos hubieran dicho la verdad, tendría que haber estado en varios trenes simultáneamente, cosa, obviamente, imposible. Los testigos se fueron cayendo a lo largo de la causa y al final quedaron dos. Que resulta que eran dos amigas rumanas que reconocen a Yamal Zougam más de un año después de los hechos. Los testimonios de esos dos testigos han sido puestos en cuestión, pero, a pesar de que no hay nada que le vincule con la masacre. Es decir, no hay ninguna llamada cruzada con otros imputados o acusados. No hay ninguna reunión con ningún otro de los acusados por el 11-M. A pesar de todo eso, se le condenó como autor material del 11-M. Eso no es que fuera una exageración, es que era una mentira directa. En el sumario del 11-M no aparece ese trocito de móvil, de carcasa de móvil por ninguna parte. Era una falsedad consciente lanzada desde la cloaca policial a los medios de comunicación. Falso, nunca fue acusado Jamal Zougan de nada. Nunca se le condenó en Marruecos, nunca había sufrido ninguna acusación de pertenecer a una célula terrorista. Pues estaba desde el año 2001 en la lista de, entre comillas, sospechosos habituales. Y cuando uno va a ver por qué estaba en aquella lista Jamal Zougan de sospechosos habituales, pues resulta que se encuentra con una historia muy peculiar. En el año 2000 se recibe una comisión rogatoria desde Francia pidiendo que se hagan averiguaciones sobre un teléfono que se vincula a Jamal Zougan y que ha aparecido en poder de un terrorista en Francia. Y siguiendo todo aquel caso judicial resulta que era una mentira. No había aparecido el teléfono de Jamal Zougan con los documentos se demuestra que en realidad el teléfono por el que se preguntaba desde Francia era erróneo, no coincidía con el de Jamal Zougan a pesar de lo cual a Jamal Zougan le llamaron a declarar en su día en el marco de esta comisión rogatoria y al final pues efectivamente las autoridades francesas comprobaron que aquello era un error. Pero a partir de ese momento Jamal Zougan quedó en la lista de sospechosos habituales. Con lo cual pues cuando llega el 11M escuchamos este tipo de declaración en el juicio. Es que cuando vimos que había una tarjeta que había pasado por aquel locutorio entonces supimos que tenía que ser él y luego era todo una filfa. De ahí el que fuera necesario intoxicar a la opinión pública con fake news. Es una buena técnica de intoxicación porque al centrarte en la supuesta negligencia das por hecho que el hecho es como te lo cuentan. Y entre esos avisos pues por ejemplo hubo uno muy llamativo que era el que un confidente de nombre Joe el libanés habría aparentemente avisado tres meses antes del 11M de que se iba a producir un atentado yihadista. Eso salió en los medios publicado y generó bastante ruido mediático durante el tiempo que permanecía abierta la comisión de investigación del 11M en el Congreso y de hecho el episodio de Joe el libanés aparece recogido en las conclusiones de aquella comisión del 11M pero realmente el controlador de ese confidente el policía que controlaba ese confidente lo que le declaró al juez del Olmo era que no había habido ningún aviso antes del 11M sino que cinco días después del 11M ese confidente Joe el libanés se presentó a su controlador en la policía diciéndole que a él tres meses antes del 11M le habían dicho que se da usted cuenta de la diferencia no es lo mismo que un confidente diga tres meses antes a la policía va a haber un atentado que después del atentado un confidente diga a la policía a mí me lo dijeron hace tres meses a la policía no había llegado pero ya los desmentidos no salieron en los medios el fax de reivindicación que se recibió en un medio de comunicación de Londres el día 13 de marzo donde las brigadas de Abu Hafs al-Mashri que suena muy árabe ¿verdad? eso transmite mucho a la opinión pública que son yihadistas malos pues las brigadas de Abu Hafs al-Mashri es un grupo anónimo que a lo largo de la historia ha reivindicado cosas como el apagón de Nueva York pues muy posiblemente esas brigadas es un grupo ficticio usado por alguna cloaca de algún servicio de inteligencia español o extranjero para cuando hace falta alguna noticia de desinformación eso era una fake news en sí misma ¿qué fue ETA? es una fake news sí de hecho a lo largo de toda la investigación del 11M de la misma manera que se filtraba desde las cloacas de los servicios de información pues todas las fake news sobre el presunto carácter islamista también se filtraban fake news sobre la presunta relación entre los islamistas del 11M y ETA había en aquel entonces una parte de la opinión pública pues que tenía metida en la cabeza lo de seguro que esto ha sido ETA ¿cómo narices le metes tú a esa opinión pública la intoxicación de que fueron los islamistas? pues muy sencillo ponle el cebo fueron los islamistas pero en realidad eran amigos de los de ETA vimos noticias que si el chino era amigo de un primo de un cuñado de un etarra que si Emilio Suerez trashorras hacía unos años había dado dinamita a no sé quién que luego resulta que había acabado en manos de ETA que si al chino le detuvieron en Bilbao en una ocasión es todo tan absurdo tan obsceno tan chapucero que realmente lo llamativo es como la opinión pública pudo aceptar tanta mentira y si la pudo aceptar es porque los medios de comunicación aceptaron tanta mentira que no que no y si la pudo se iba a la pudo aceptar la pudo que no